¡Suscríbete al canal! Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros en este instante Con la número 4 al frente de la carrera Varios cuerpos de ventaja sobre el 3 A medio cuerpo esta lo hace la número 9 por fuera A dos cuerpos y medio viene avanzando el 1 A medio cuerpo esta lo será competido el número 2 Muy cerca quedó el 10 A dos cuerpos viene avanzando el 5 por el lado interior de la cancha Ya están transitando los últimos tramos del codo Y van a ingresar en el tiro derecho final Lo hacen en este instante Con el 4 marcando el camino Le ve la ventaja sobre el 9 A cuerpo y medio del 3 por dentro Muy cerca quedó la competida número 2 Muy cerca el 5, el 10 Más atrás viene avanzando el 7 Muy cerca quedó la competida número 1 250 metros finales Por el lado interior de la pista la número 9 Por fuera el 4 que asume el comando del lote Muy cerca el 10 ya Estirando ventaja Muy cerca la competida número 5 100 metros finales Ahí lucha en la vanguardia 10 y 4 disputando la primera ubicación El 10 por dentro Le ve la ventaja sobre el 4 Pocos metros para el disco La número 10 Conservando ventaja sobre el 5 El 4 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!